1, 2, se escucha, no sé si se escucha, váyanse a la chucha, no sé si se escucha, ahí estoy, 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 no estoy, ahí estoy, me pillé, me pillé tomándose presa, bueno, ya, vamos a empezar con otro capítulo de HCH, mi compañero se atrasó un poco, y claro, puta, por una web de horario tengo que empezar yo, así que, vamos a empezar a, voy a hacer una pequeña presentación, HCH, un hijo de la chingana, es un podcast, programa de web, como quieran decirle, que, puta, se trata básicamente de hablar de películas de cine, a través de una temática, y de ahí que salgan las conversaciones del mundo, de la vida, que sea, porque finalmente, una de las cosas bacanas y más bonitas que tiene el cine, es que nos permite hablar de todos los putos temas del puto planeta, y temas que pongáis, hay películas que hacen referencia, o alguien ya lo pensó, como se suele decir, entonces, eso, pues yo soy Camilo López-Gol, soy un amigo floridano, comunicador audiovisual, he hecho el guión, montaje, he estado metido un poquito en el mundo, a veces, a veces no, en el mundo audiovisual del medio, y, y, nada, pues voy a empezar a, 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 claro, a empezar a hacer este programa un poquito como, para salir de la rutina, para empezar a, a transmitir cosas que yo mismo sé, y que me parecen interesantes del cine, y creo que no se habla mucho, y también, para guardar un rato en realidad, me lo aconsejó la psicóloga, y, y le hago mucho caso a la psicóloga, después de hacerle el amor a la psicóloga, le hago mucho caso a la psicóloga, ese es un chiste, yo, no, no, cuando hago chistes no me río, entonces la gente suele pensar que hablo en serio, y, nada, espérate, parece que, parece que llegó mi amigo, lo que sello, les voy, le, ya, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ahí, lo estoy invitando, lo invité, está invitado, tam, Ahí está, parece No he llegado todavía, güey Buena, sí, no, empecé Pero si te puse ahí antes Nunca sé si está tu cámara mala O si está ahí Ya está ahí Ya está ahí Buena, buena, te adelantaste Ya, buena Yo tenía toda una introducción hecha Pensaba así como a Baselgana Y bien, oye, pero Veo súper bien No, si me conecto, dame cinco minutos Estoy listo De hecho Así que eso Dale, dale Oye, puta, no, nada No te estoy entendiendo nada Está con mucha distorsión, hay mucho delay Dale, dale, dale Yo aprovecho de hacer una súper introducción Chetenísima, loca Y, puta, llena de unos giros A lo más, a lo más, película no No, Nolan A lo Nolan A lo Nolan Me encanta Me voy Échame Dale ¿Cómo te puedo echar? No sé cómo Ándate, po Eso Bueno, este fue solo el amigo Qué bueno Qué bueno Qué bueno cuando la gente se va sola Este me parece Un avance En cualquier amistad En cualquier amistad La gente no tiene que esperar A que le digan Que se vaya Se va sola Ya, oigan amigos Bueno, me nublé un poquito antes Pero Yo estoy aquí también Para auspiciar un poco Mi productor audiovisual Que se llama Cachai Audiovisual Que ahí está No, no está Lo acabo de quitar Se me había olvidado Estaba el logo ahí Hace Bueno, hace mucho rato Pero ya Al parecer lo quité Somos muy Somos muy vivos en Cachai Audiovisual Oye Ah, es Puta Siempre se me olvidan Me cagan estas juegas de YouTube Pero puta Si se quiere suscribir Ah Bueno Ahora no Ahora no Porque estamos en Instagram Y no se entiende Por qué suscribirse ¿Me entiende? Pero Pero cuando vea esto En mi canal de YouTube Suscribíase Póngale el corazoncito Póngale Ese dedito La campanita Todas esas juegas Que no sirven Pero igual hay que decirlas Porque Porque es jefe de YouTube Ya Oígame Este especial del día Donde acabamos de hablar Con mi compadre Con mi compadre René Que es de Barcaza Que tiene un restaurante En Puente Alto Que también se puede suscribir A su A su A su delivery Sobre todo Que tiene muchos La Florida y Puente Alto Tiene muchos seguidores Porque la comida Estaba muy buena Eh Eso Pues lo que vamos a conversar Ahora es de cine chileno Ah Porque como es septiembre Que loco Que nos ocurren estas cosas Que como de loco es Ya Eh Bueno Y yo eso Pues yo lo que Un poquito Lo que vamos a hacer Un poquito Es como Una breve historia Un breve resumen Del cine chileno Sube el pequeño Pero de lo Bueno de todo En realidad Técnicamente uno piensa Que son como Cien años de cine chileno Y no 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 Amigo Desde el 73 para adelante Porque lo que estaba atrás Eh La mayoría lo quemaron Entonces hay muy poco Hay muy poco de historia de Chile Y menos de prehistoria Del cine chileno Ah Del cine chileno Eh Entonces En realidad En realidad Así Perse perse Se tiene que hablar Del cine de Chile De 1990 En adelante Así que Es poca Es súper poquita historia Hay Hay para atrás Obviamente Hay mucho Y hay mucho que escarbar Y mucho que Hay mucho que está Que sobrevivió Al 73 Y de hecho De los grandes películas Que sobrevivieron Están en esa época Pero súper poquito ¿Me entiendes? Esa es la palabra Sobrevivieron ¿Me entiendes? No quedaron En la dictadura Una de las cosas Que hizo cuando llegó El 73 Es que Marcó Y lo que estaba para atrás Lo borró Borró todo lo que no le gustaba Todo lo que no quería Entonces hay mucha De nuestra propia cultura Muy plasmada En el cine chileno O en esto que te digo yo Que quemaron Literalmente Miles de cintas O si no Las vendieron Para hacer peinetas Que por mucho tiempo Esa fue una leyenda humana Que no lo fue Amigo No lo fue Hoy día se está peinando Con peines del cine chileno Siéntase orgulloso Y alce la bandera Ujujuy Viva el cine chileno Eso Eso Es un pequeño Background Básicamente El cine chileno Es un poquito Una de las tesis Pero es más Esfuerzo Y reconocimiento Y rescate Uno tiene que rescatar Cosas del cine chileno Generalmente Son muy pocas Las películas Que se defienden solas Y que Están redonditas Y que no Y que Uno no tiene que Estar diciendo Hoy puta Al cine chileno O igual Porque es chilena Vamos No, no, no Son pocas Son pocas películas Que se sostienen Y se defienden Se logran defender solas ¿Cachai? Sin un interlocutor Al lado Tratando de defender Y eso Puta Marca el cine chileno Es un marcaje Ahora Últimamente Ha habido Un desarrollo Que es más grande Y que hay una industria Y que de hecho Se está haciendo Reconocido internacionalmente Con los Oscars Y con todos los premas Pero Básicamente Claro Pero no es A ver Cómo decirlo Es como Ciertos Ciertos grupos De personas Ciertos Núcleos Son los que están triunfando El resto En el cine chileno No No se está produciendo De hecho No sé Haciendo Una investigación De esta Conversación Que vamos a tener Acerca del cine chileno Haciendo una investigación Me di cuenta Que por ejemplo En 1999 Se hicieron 40 películas Una cosa así Yo siempre invento Las cifras Es un estimado Para que cachen Más o menos Que hicieron Muchas películas Ese año Y de las Si te nombro Las 40 películas 39 No las No me vayas a ver Qué chuchas Y de dónde Quiénes Por qué Cuando yo pude Haber visto Esta película ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Y usted Revisa Año tras año Año tras año El cine chileno Y va a suceder El mismo fenómeno Hay un montón De películas El 90% De las películas De cine chileno Las desconocemos Absolutamente No sabemos nada De ellas No sabemos los directores Los actores Cómo hicieron la producción Cómo resultó la película Dónde la pasaron Dónde la pasaron La película Ese tipo de cosas No No Nunca Nunca Eh No tienen respuesta O sea Bueno Obviamente tienen respuesta Pero yo no me las sé Porque no Porque no es una No es algo Que la podías buscar Inmediatamente Hay que sumergirse E investigar Es bastante probable Que si tú vayas A la Cineteca Cinoteca ¿Cómo se dice? Cinoteca Bueno Voy a buscarlo No Es muy probable Que Estén ahí Como un rescate Pero Pero Claro No hay un desarrollo No hay un aprovechamiento De eso El 90% De las películas chilenas Termina en una bodega Y no las ven a él Entonces Es muy difícil saber Si esas películas Son buenas Son malas Si hay algo Que rescatar Porque insisto En el concepto Del rescate Del cine chileno Que Que se rescata No No Son muy pocas películas Que se entienden Eso Así que No llega mi amigo Así que Voy a empezar Ya Tengo una pauta Porque yo soy una persona Que Te puedo hablar Dos horas Pero si no Si no tengo pauta Te termino hablando De Los microbios De Venus ¿Cachai? Que Previvieron En el Holocausto nuclear Del año 88 Después de que Es una historia Muy sordida Esa No voy a empezar A contar Pero Bueno Voy a empezar A hablar Ya De la breve Historia del cine chileno Ya Esto es Un poquito Empezando Obviamente No quiero hacer Un background Muy grande De la historia Del cine Pero obviamente Nace en 1890 A finales De esos años Espérame Que parece Justo yo Amigo Justo cuando Se ponía Interesante La cosa Ahí estamos Bueno Eso Los años 50 La buena Puta Que está Elegante ¿Por qué Siempre vení Tan bacán Elegante Este weón Y me Y me Me aboca Y todo Oye No te escucho No te No te Escucho Ahí 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 está Esta Sí Esa era Es que Esa era Oye ¿Te visitiste Por la ocasión ¿Te visitiste Por la ocasión O vení De un matrimonio Al ver Soy Pedro Pachuca El machu Ah Está bien Más fuerte Pero Pachuca Vengo del colegio MacGregor St. George Puta Puta Yo no hice Ni una referencia a Chile Aquí Puta Estoy haciendo la Ah y vení Y tenía una chicha Puta la wea Yo tengo una Yo te dije Yo te dije Hagamos una empanada Y una weenie 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 Digo no Porque esta semana Esta semana Me costó Y toda la weenie Y ahora me acordé Que si Teníamos estado Una performa Con el pan Y chicha Puta la weenie Yo estoy tomando Chicha con la Estoy tomando Chicha con la Paris Hilton Del fin de semana Buena Puta A mi Ya Y fui al remanso Pero estaba llena Esa weenie Llena Weenie Yo nunca he entendido Por qué el remanso Es tan popular Cuando las Empanadas son Puta Son No Tampoco son malas Pero tampoco Son buenas Yo Yo vivo al lado Y como en el remanso Cuando no tengo Me casé para cocinar Voy a comprar el remanso Y te lo digo Que también la empanada Pero No son buenas Yo no compré Yo no compré En el remanso Compré Má acá Ah El hombre Genio El hombre Genio Muy rica Sí también No pero es que hay un weón Que es que El remanso Para que los que no cachen Es una puta Es una weón Que te asciende el tiempo Aquí en la florida Es como el McDonald's Vende empanada En la florida Claro Bueno es muy conocido En la florida De todos lados Vienen locos De independencia De otros lados A comprar acá Y claro Como una institución Entonces Hay un weón Que es el más genio Es el más genio Del mundo Que puso Una En la tienda De empanada Al lado del remanso Porque el remanso Pasa lleno Una fila gigante Y un weón genio Puso una weón De empanada Al frente No al frente Pero casi el leído Entonces Todos los weón Que se casen De la empanada El remanso Pus Pasan a esta weón Y venden igual Y no es tanto La empanada Igual se oye Oye Tengo que pasar un anuncio De una amiga Que la empanada De co-origen artesanal De co-origen artesanal De curepto Que también son Las mejores empanadas del mundo Que me está escribiendo acá Me está saludando Son mágicas Son mágicas Son mágicas Son mágicas Terminamos viendo Colores Que no existen Elefantes Elefantes Púrpuras Excelente Como Dumbo Como Dumbo Elefantes morados Oye Venga Vamos a volver a chico Puta Si Ahora Ahora volvió Ahora están dando Pinocho ¿Has visto Pinocho? Está horrible La sinopsis ¿Cuál? No la última Es que ahora salió Tom Hanks De Gepetto Y Pinocho Es como Pinocho Es muy parecido Al Pinocho De la dibujo animado Pero en 3D Y le pusieron Un ojo grande Como de animación Entonces hay una mezcla Tú pensás que es como Animación japonesa Y después pensás que no Que es Disney Yo vi una versión Que sacaron ahora Esa Pero no la he visto Pero cacho vale Esa 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 Está súper mal integrado Tom Hanks Weón está mirando para allá Y el muñeco está hablando para acá Weón Horrible Horrible Lo peor que he visto de Disney Bueno no la he visto en realidad Pero Así de manera de imagen De lo peor que he visto de Disney Me sorprende Es como que Porque a Disney Lo que le compráis siempre Lo único que le compráis siempre Es que es impecable Weón Impecable Todo hermoso Y todo bonito Pero Pero en Pinocho Está cagando Sí Porque Disney Es como No falla Tú no No falla Sí no falla Sí algo vi de Pinocho Pero vi los trailers Que no tengo Disney Plus Por ahora Ya Sí puta Un par de meses más Yo cacho que tengo Disney Plus O tú sabes Cuando se recupere la economía Uy Ah muy bueno No no Esa cosa no va a suceder Esa cosa no va a suceder Esa cosa no va a suceder Que después Disney Plus Puedes esperar Tengo más probabilidad De tener Disney Plus El próximo mes Que se recupere la economía Bueno Sí Oye Dime Eh puta Hice una introducción Súper bonita Que espero que después La merea en YouTube Súper bonita No dejé espacio blanco No dejé espacio silencio Oye Esa presentación Esa presentación Son aviones ¿Cuáles presentaciones? No entendí La presentación de Instagram Para este programa ¿Cuáles aviones? Ah El reel que mandé Sí ¿Y qué confundiste con aviones? ¿En lo que sale en la tele chica? No El sonido Ah el sonido No Lo que pasa es que grabé con sonido directo Y no estaba grabando nada Entonces estaba pensando En ponerle una música después Y Como soy un novato de Instagram Soy un maldito boomer Que no Que no 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 Aunque Técnicamente no lo sabía Pero Pero El rollo es que Mandé enviar Mandé enviar Y no tenía música Entonces Lo que tú me decís del avión Claro Fue así un sonido De Ah No No fue intencional Aunque Aunque si te gustó Si fue Tenía un subtexto Igual me gustó Me gustó harto Me gustó harto Exactamente compadre Exactamente Oye Ya Si Si caché la bauta Pero no la di bien Así que te sigo Ya Puta Si no Hice una pequeña introducción Y todo el polo Ah si Mira Mira En realidad Lo que hice En realidad me puse Como a A investigar un poquito más Del cine chileno Y terminé investigando Como un puta harto Bueno Tanto tampoco Pero Pero tengo como una columna De volar Que leí Te fui de la arqueología Sí Un poquito No tenía La cara Pero Claro Pero es interesante Porque me interesó a mí Me interesó a mí Así que eso Te voy a preguntar Por las mejores Las películas que viste Las mejores películas Pero también Tenía pensado Como Hablar un poquito Un poquito Es decir Como de la historia Del cine chileno Y me vais preguntando Y ahí vamos tirando Ahí vamos tirando calma ¿Tú serías como El profesor James Brown? Claro Claro Y al final Al final Tú decís Tú comentás En tu sección En tu super sección Obvia De Cinefilo Profesional Pedro Machuca Pedro Machuca ¿Cuáles son las mejores películas? ¿Cuáles son las mejores películas? Desplayáis con eso Y yo después termino Con las mejores películas de Chile Que también Te muestro Hoy vamos Podríamos hacer un juego Con Con Cristian de la Fuente Entonces Cristian de la Fuente En el club Soltémoslo Soltémoslo No está Cristian de la Fuente Pero está Pero está Gonzalo Vallezuela Me gusta más güera Gonzalo Vallezuela Spoiler Actúa como el pico Es el único Es el único Güero Es que Es que el club Se sostiene por grandes actuaciones Güero Pero es que son monumentales Monumentales Pero el Manguera Actuó de porta Sí Actuó haciendo el mismo Y le salió mal Se le va Puta la buena No, la llaman Space Jam 3 Oye, me encantó Ese dato que me diste una vez Le dieron el premio al peor actor Y estaba actuando de él Que me encantó Sí Yo lo escuché Pudo actuar de él Él es hermoso Pero imagínate Sí Quizás que a lo mejor No sé No sé Raro Hay una hueá Que no entiende la actuación Que Hay que ser actor Interpretar El otro día hablábamos Que Interpretar Ya hasta qué punto eres actor Y ya te está yendo al chacho Ah, claro Por ejemplo Yo estoy interpretando A Machuca Increíble Te ve increíble A los 20 años Regresado Sí, Pedro Machuca A los 20 años No estaría Antes que se lo llegaron los pacos Por plantar marihuana Por ahí va Por ahí estaría Entre Entre esas dos Me sale un tic de repente Sí Hay un meme Hay un meme Que es real Que es real Que es de Pedro Machuca ahora Y el otro actor El cabro Cuico Ahora ¿Cómo que era? Y es como El cabro Cuico Así como Ingeniero En Oxford En una universidad De Inglaterra Y el Pedro Machuca Así como Claro Y el Pedro Machuca Sí Llevado por Cannabis En la cárcel O sea Con los pacos Así Bueno Era lo mismo La real La real En realidad Yo la Pedro Machuca O sea Machuca Yo Sabes que no me acuerdo Que si la vi Hace mucho tiempo atrás O si la vi No la pesqué O la vi Si la vi bien ahora Por eso que Cuando me dijiste Ya Sabes que Hagámoslo mañana O sea Por hoy día Sí Pues la pude ver bien Es buena Es que También el seco De lucha De clase A mí me como Me da lata Pero en realidad Está bien Muestra una Realidad Según el director Sobre cómo fue Una época Como lo puede escuchar De un grupo De la época Como suele lluvia Una perspectiva De su punto de vista Claro De esa vereda Igual Por ejemplo No sé si habrán Serán como caricatura Porque Igual por ejemplo Cuando le llevan La bicicleta Al cabro Ya En una parte Cuando estaban Con la famosa leche crema Ya Sí 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 Entonces Igual es como Y las caricaturas Como Como que Como que Como que Los fleites Son todos así Los cabros chicos Aló Se pegó Te pegaste Te pegaste un poquito No pero ahora Te escucho Pero no te veo Me pegué Brígido Ahí sí Ahora sí Ahora sí Me pegué No Ya pero dale Con tu Reconto Me pegué yo Sorry No Estaba Me pegué yo Ah pero te pegaste Mucho pito Sí 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 A lo mejor A lo mejor Mucho Mucho silbato Decís tú Mucho Camilo Dabalo para que no se hagan Es bueno para ser árbitro Le gusta el árbitro del partido Sí Exactamente Gracias Actualmente Jardinante Si no Me hubiera dejado Muy mal No ya dale Te escucho con tu Roconto Ya Bueno Estaba explicando un poquito La introducción Y es que Sorprendentemente O sea No sorprendentemente Porque en realidad Entonces Un golpe militar Increíble Que no se puede hablar De cine chileno Y no tocar El golpe militar Pero es que De verdad El rollo Si tú querías ver La historia del cine chileno El golpe militar Causó un problema Porque el 73 Cortó todo Y todo lo que no le gustaba Al golpe militar Para atrás Lo borro ¿Cachai? Libro Y sobre todo Cosas como cine ¿Cachai? De hecho Hay películas De los años 60 Que están súper bien Ahí Que salieron Por otros lados Porque ya estaba Un poquito más Masificado el cine Y se podía Y había más copias Pero Porque tú De los años 50 Para atrás Es muy poco Del cine Súper poco No hay películas No hay nada Quedan fotogramas Quedan un rescate Por acá Porque Porque De puta Lo quemaron todo Lo transformaron En peineta Los putas Lo destruyeron En realidad ¿Cachai? Entonces Del cine chileno Cine chileno Así per se Per se Es de 1990 Para adelante ¿Cuántos son? 30 años 30 años No es más ¿Cachai? Podría hacer Podemos hacer Un pequeño Una pequeña arqueología Para atrás Pero es súper chiquitita ¿Cachai? Es cuántico Porque cuando tú El cine de Brasil Tiene 100 años De historia El cine chileno Tiene 30 Entonces Hay que hacer Un rescate Entonces Es un punto Que creo que Hay que comenzar A mencionarlo Porque De verdad Así como Cine chileno Cine chileno De los años 20, 30 No queda Puro rescate Queda Luzas de la muerte Que no sé Si no lo han escuchado De Luzas de la muerte Película blanco y negro Puta Cuando tú estudias Cine Es como Una de las primeras Guas que te muestran En el cine chileno Luzas de la muerte Blanco y negro Muda Años 20 Que cuenta la historia De Manuel Rodríguez Que ya en esa época Ya era como Un héroe popular Y todo ¿Cachai? Y bueno No se puede criticar Mucho en la película Antigua A mí El cine antiguo Yo lo encuentro Prehistoria Ya ni siquiera Se puede como analizar Es como Hay que verlo Tener que entenderlo No sé si alguien Ve una película Llampe y negro Y dice Oh Qué hermosa Qué hermosa El problema El problema En el cine El problema En el cine Es que las películas Antiguas Envejecen mal Porque la música Tú puedes escuchar La música antigua En los años 20 En los años 30 50 Y hay cosas Que el rock Como por ejemplo No envejece No envejece No envejece tan mal Las películas Envejecen horrible Aunque hay cosas Que puedes rescatar Hay cosas Como súper entretenidas Hay una película Que se llama El doctor Caligari Que es alemana Del años 20 Y que tuve ir La estética Y hasta el día de hoy Es como Guau Qué entretenido Lo que Lo que estaban proponiendo Pero así Yo insisto Así como Ver una película Y disfrutarla Como del año 20 Esnuda Me parece como Ah bueno Ah bueno Sí, sí Ahí es una descripción Porque como de humor Sí, ahí es Como una buena Vi El Dictador Vi dos películas El Dictador Tiempo moderno No la podí o ver No la pudo La de las máquinas Tiempo moderno Tiempo Hace como una apología Hace como una referencia A la revolución industrial Y todo lo que significó eso El reemplazo del hombre Algo así Me vi El Gran Dictador Y vi otro título Pero no me acuerdo Que bien Pero le gustaron ¿No? La disfrutaste La viste Me escuché simpática Ya Hay escenas Hay escenas de Channing Que son muy divertidas Hasta el día de hoy Hay una donde Es boxeador Y un boxeador atarantado Y se le atasca Se le atasca Un cordel Que tiene la campanilla Amarrada a la campanilla Del match Se le atasca Y suena la campanilla Y como Ah puta Se acabó la pelea Y se va Y suena la campanilla Nueva Ah que se le pelea Hace coreografía Hace como coreografía No Era un mimo Era un payaso Era un mimo Yo lo ponía en el local Charlie Chaplin Si bueno Hay otro loco En la resa Igual No es Charlie Chaplin Y Buster Keaton Lo cachai Buster Keaton Era rival de Charmin De la época También blanco y negro Y el buen se caracterizaba Porque estaba todo raro Así como con una cara de poto Como cara triste O sea Imperterrito O sea le pasaban Y la gracia era Que le pasaban Muchas cosas alrededor Que se caían autos Disparos No no Disparo mucho Pero puta Podía haber un tornado Y el loco con la cara Así todo el rato Y la gracia es que Se le caían cosas Bueno al lado Hay una escena muy brígida Donde Muy icónica Que se le cae como la pared De una casa Y el real Está bueno Lo aviso De verdad Se le cae una pared De la casa encima Y lo va a aplastar Y justo había una ventana abierta En la pared de la casa Y el loco pasa en banda Y no se mueve Y esa escena Le hicieron de real Entonces tiene un Sí Buster Keaton Hay buenas cosas Se me ha olvidado el humor El humor en blanco y negro Creo que sí Es universitario Ahí tenéis razón Sí Bueno Vale nomás con tu Oye bueno Eso El usar de la muerte Hasta los años 50 Lo único que se puede hablar Es el usar de la muerte Y un par de cosas Entonces No había nada más Y el chaval de Naguatón Es que ese es el año 60 Ya ¿Cachai? Es que este es el volumen Hasta los años 50 Para atrás nada Y los años 60 Hay una ola de cine chileno Que empieza a salir Y creo Según yo Es la mejor época Del cine chileno Salió ahora Las mejores películas El chaval de Naguatóro O Al paradiso Mi amor Ya Tres tristes tigres Esperate Aquí tengo el pese Con todo Calice sangriento Y la batalla de Chile También Que es un documental Igual la va a tocar ahí Pero son Son todas películas Que si tú haces Una lista De las 10 mejores películas El chaval de Naguatóro Yo creo que Si no es la primera Es la segunda El chaval de Naguatóro ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? No, pero sé ¿Qué se trata? Sí Que es terrible Es el caso real Sí, porque es un gallo Un gallo que mató a su familia Y se fue preso Y luego era analfabeto Bueno, esta era un primitivo Y lo educaron En la cárcel Y el loco cuando tomó conciencia Lo mataron Sí Bueno, lo recomiendo muy bien Entonces Sí, pues entonces Escuático A mí nunca se me olvidó Ese ejemplo Porque El loco era un animalito Entonces La pregunta es La pregunta es ¿Había que matarlo? Claro O tenía Porque no sabía O sea Si no lo educa ahí Él no toma conciencia De lo que sucedió Quizás la sociedad sí Pero él no Entonces Por eso es importante Yo creo En el futuro Educar a la población Independiente De las consecuencias Que ha tenido Porque igual Tú Ya partís De otro Daño Por ejemplo Identificar Una noticia falsa Yo por ejemplo Tenés que ir a la fuente ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? Si no es confiable La primera y la segunda No Si ya la fuente No tiene fuente Las redes sociales Las redes sociales Funcionan con el ¿Cuánto se llama? Con el titular No más La mayoría de la gente Que arma escándalos Porque leyó un titular Y se quedó ahí No más Si yo No me quería meter En una cuestión Pero Pero yo creo Que es súper importante Porque Yo creo que Inevitablemente Como tú decís Hay cosas Películas que tocan La realidad Por ejemplo Al igual que Me machuca Yo creo que una cosa Un documental Súper importante Yo creo Yo no encuentro importante Que refleja muy bien Lo que es el chileno El ojo rojo Bueno No, no lo he visto No, no lo he visto Yo te dije una vez Pero ojo rojo Partir del Chile Cuando El Chile Básicamente Es la preparación De los cabros Cuando los toma Bielsa Después de muchos fracasos Del cabro Del viejo Que iba con la radio Acá ¿Cachai? El Chile Gracias media Gracias media baja ¿Cachai? Que le importa el fútbol ¿Cachai? Que se paga la entrada Unos buenos transversales Acostumbrado al fracaso Yo soy junto contigo Una generación Que estuvo Puta Hasta que edad Treinta Acostumbrado Que Argentina Nos volara la raja Nos volaba la raja Siempre ¿Qué te dicen los periodistas? ¿Qué te dicen los periodistas? Ya Tenemos Puta Treinta Treinta partidos O no sé cuántos países Ya Veinte partidos Ya Cuatro No contáis Que son Argentina allá Acá Brasil allá Y acá Y nosotros De hecho yo creo que con Brasil No A Brasil le hemos ganado más veces que a Argentina Sí A eso es Con la diferencia que a Argentina le ganamos dos copas allá O sea Dos copas Que se va a ver como Que de hecho por eso es tan sacrilegioso en Argentina Sí Haber perdido con Chile Yo creo que pegamos en el orgullo En los poquitos En el mismo documental Hay un guy en periodista de Chile O sea un periodista que dice Chile igual que Uruguay No es ni muy muy ni tan tan La pelea De repente cuando tiene equipo bueno La pelea Y de repente se apaga Pero tiene Pero tiene una hueá fundamental Que es súper opuesta a Uruguay Y que por eso no hace cagar Que hasta Bueno Hasta esta hueá Que ganamos Las Copas de América Chile En los últimos minutos Hueón No hacían todos los golpes Pero concha tu madre Hueón Los últimos cinco minutos Hueón Y siempre no hacían un gol Y siempre cagábamos por una hueá En los últimos minutos Y los uruguayos al contrario Los uruguayos En los últimos cinco minutos Hueón Yo creo que Yo creo que Yo creo que ellos son Sí Pero ellos son campeones mundiales Por lo menos una vez Sí Por eso A lo mejor No, sí Es buen punto Porque pesa Era más bueno que malo No sé Era más malo que bueno Claro Pero eso claro Se terminó un poquito Y yo tengo Yo tengo una pequeña reflexión Con respecto a todo ese proceso Yo si tú Buscás Por ejemplo El fútbol Cualquier partido de fútbol En una pobla En un jardín alto ¿Cachai? Así En cualquier lugar Donde haya fútbol En todos lados Los locos Que hay muchas Esas canchas Esas canchas Que se arriendan Entre varios El fútbol El chileno Es hacia adelante ¿Cachai? Y yo creo Y yo creo Que la fibra Yo creo Que la fibra Que tocó Yo creo Tocó Bien Sacachai Fue de que El fútbol El chileno Es hacia adelante El chileno Ataca El chileno Nunca yo he visto Un weón Nunca he visto Un partido Donde estén Todos los weones Defendiendo Una wea Hay pero Pero claro Pero cuando pasa eso Hay incomodidad En la hinchada Siempre No Pero estamos hablando De partidos de barro Finalmente queremos atacar Es que eso Yo creo que Hay una diferencia La médula del chileno Es atacar ¿Quién juega en el colegio Van a descender Weón Último moris Con las botas puestas Y yo creo Que el loco Identificó muy bien Además con su tipo De fútbol Que tenía Se acopló Se acopló Su forma Y además Tomó un equipo Muy bueno De cabros Que era muy loco Y lo encauzó Porque a Vidal Lo mandaba a la casa Vidal se mandaba A cagueto Lo mandaba a la casa Lo hacía venir De Europa A la banca Ahí ya Ya pero ya Eso ya El rollo El rollo El rollo De que ya Por ejemplo Ya cuando lo toma Este El otro El argentino ¿Ya el pelado? Sí Pues el pelado Era Básicamente Tomó la misma idea La siguió Hasta donde Yo creo Que el equipo Daba Y se fue Pero Los primeros partidos Eran muy como Muy de barro ¿Cachai? Entonces a mí me gustó Mucho Mucho eso Y hizo Y le dio triunfo Imagínate La persona Que hizo el fútbol Más agresivo Que ha tenido Me imagino Chile En su puta vida Fue Bielsa Y no se llevó No se llevó Los frutos Se lo llevó El pelado Se lo llevó Un weón Que se lo sacaron De la católica Lo miraron Y el weón Ganó Sí Es como Ringo Starr El weón más afortunado Del mundo Estuvo en el momento Indicado Así que Ya con eso Termino Para que sigas Tu máquina Del tiempo Del cine chileno Bueno En los años 60 Eso Estaba Palomita Blanca Que también De buena película Del libro Exactamente Entonces había Y de hecho Harto poto pelado En la playa Sí También Harto amor Y Que de hecho Ya en esa época Mostraron un poto pelado Ya estaba acuático Ya era acuático Pero en los años 60 Hay un cine Súper bueno Un momento Súper bueno Del cine chileno Y que Todas las películas Hablaban Eran pre 73 Y eran muy políticas No hablaban del golpe Pero hablaban de Política Y de conflictos sociales Muy cuánticos Y está muy Está muy bien Está muy bien Y después Claro Como digo Viene el 73 Corta todo Y El cine chileno Se separa en dos Básicamente El cine que se hace Dentro de Chile Y el cine que Lo hacen los exiliados Fuera de Chile Del cine dentro de Chile Una mierda Bueno De hecho Del 73 al 90 Cuatro películas Te estoy hablando De 17 años ¿Pero qué se ha operado? ¿Qué película? Puta Imagen latente Con Bastián Boerhofer Que le hicieron Así puta Muy escondido Julio comienza El julio Ya Ahí una Del último Grumete De la va Que gano Y estoy perdiendo Un par A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Yo soy muy ignorante Y hay un par más Dando vueltas Pero te estoy hablando De las principales Y no De hecho De ahí De esa camada La única que se puede rescatar Es julio comienza En julio Que yo no la he visto Pero he escuchado Que parece que está allá Para la época Y para todo Es una película Costumbrista Que no habla mucho De política del momento Sino de la política De los años 1900 Entonces Como muy descontactualizada De momento Pero está bien Y el otro El cine del exterior Que ahí se sirvió Frutos Porque estaba Pato Guzmán Que es bueno De la batalla de Chile La batalla de Chile Es uno de los mejores documentales De la historia del mundo ¿Cansai? Cuando se habla De documentales De los 10 mejores documentales De la historia La batalla de Chile Es bastante probable Que esté por ahí A ese nivel De la forma como Lo relata Sí, sí, sí Es independiente Porque es un Obviamente un documental De la historia Del golpe y todo Desde la mirada De la izquierda ¿Cansai? Entonces obviamente Está muy tirado a este lado Pero cuando uno habla De ese buen documental No habla solo del contenido Sino que La forma que tiene De narrarlo ¿Cansai? Cómo te lo va contando En ese volón Pato Guzmán Pato Guzmán Ese buen genio En la hueá documental Y no está muy reconocido En Chile ¿Cansai? Porque puta Porque es como Comunista Come guagua No lo quería decir yo No lo quería decir yo Para no caer En el mismo estereotipo Pero sí Y los otros dos Que brillaron Rígidos Raúl Ruiz Y Jodorowsky Que no sé si hay visto Película de Jodorowsky Parece que es buena Pero Jodorowsky Es el escritor ¿Cierto? El escritor Este loco Existente Y bien loco Que hace la psicomagia Ya Y ese hueón Puta Ese hueón Tiene todo un bolón De psicomagia Y de tarot Y todo Él hizo El alquimista Que es un libro muy Que le gusta mucho A la gente El alquimista Es de Pablo Coelho Pero se confunde Pero se confunde mucho A Jodorowsky Con este hueón Porque tira unos mensajes Muy parecidos Pero El alquimista Hay gente que odia A esa hueá Y hay gente que Yo encuentro que el alquimista Es bueno Porque hay mucha gente Que se mete leyendo En ese caso Todos los libros son buenos En ese caso El de Hitler También es muy bueno Pero el de Mike Cam Igual genera curiosidad Porque lo hizo un dictador Así que se comió En Europa Como casi el mundo A las patas Porque es importante Tener ese libro Pero un libro Por ejemplo Escrito por el Manguera Seguramente En Chile Tendría muchos lectores Así En Manguera Yo me acosté Con Cecilia Boloco De hecho Debo decirte Que esta loca De la Cote López Ella es escritora Y es éxito De ventas Éxito Y yo que he escrito Un libro Tengo un libro Mil hueones Me lo han comprado Y me lo han botado En la calle Me di esta hueona Nada No Yo no le digo nada Pero obviamente Es una hueá De la ley En el mercado Un libro Que poco Yo tengo Cuatro publicados Estoy escribiendo Dos ahora Sí pues en Amazon Subí El hijo de puta El htmi Ah De cultura De cultura De cultura De alta cultura El hijo de puta Paradojas Paradojas Sí Paradojas Sí Y es un libro Que va para adelante Y para atrás No explico en ningún momento Por qué Se va para adelante Y para atrás Pero Y con alto loop Alto relleno de páginas Repitiendo la misma hueá Cambiando el cero Y una página en blanco Para ponerle No, no, no Hacen videos cortos No te hablan en serio Y estoy Estoy haciendo la vida Estoy haciendo la vida Esta faceta tuya De escritor Yo te la comenté Pero lo que pasa Es que tú A tú Tú la hundes Hueón Pero es que no Pero aquí no me voy a tomar El cero Pero es un libro ¿Es un libro? No, son libros cortos O un cuento No, son libros cortos No, a la lampo Ya hueá Mándame los links Para leerlos Te mando Te mando el libro Pero Sí, pero yo creo que Te mando esto Y le echo una mirada Sí, dale Sí, dale Sí, dale Paradojas Sí, estoy escribiendo Voy a hacer Hay un podcast que dice Se llama Siempre será el enfermo De tomar el cuento Del perro del sexo Ya Que tengo que corregir Algunas cosas Porque después Lo voy a resumir Porque Ese libro de guión Lo voy a leer bien Y necesito definir Cometir un error En un libro Que es cruel Que es como una anécdota Que siempre Hay que hacer Entonces tengo que Darle los giros Cachai Y seguramente Lo voy a hacer En dos partes Cachai O sea Va a ser la parte Cachai De relato Y la otra parte Donde es como Los primeros siete años Y después los siete años Que vienen después Paradojas Yo creo que es lo que Mejor me ha salido Hasta ahora Porque es Es el relato De un hombre Con su hija Que Que su hija aparece Pero Juego con los tiempos Todo eso Te voy a mandar eso Para que te estoy mandando Sí Dale Dale Aparece El sur Pero sube Amazon Disco Tú Puro Algo yo sé De ti Pero es que Sabí lo que pasa Es que yo Estuve en una época De mitad Y yo recién Recién ahora Estoy saliendo al mundo Porque A mí hasta el 2016 Me iba bien En 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 salir a recitar poesía Y en Sí El espectáculo Sí Tenía un libro Y salía Tú me lo mandaste Una vez Y en redes sociales También Y con los amigos Y toda la bola Y bueno Me pasó un par de incidentes Y dije Puta voy a salir Voy a recogerme un año Y retirarme un poco De las redes sociales Y toda la bola Y ese año Se prolongó Puta Hasta ahora Hasta ahora Así que no Yo recién estoy saliendo Al mundo Y las redes sociales Interactúo Tengo Twitter Pero nunca escrito ¿Cachai? Como que veo Pero no No interactúo Tengo dos cuentas bloqueadas Y esta la estoy cuidando Veo Veo que vení de vuelta Estos tres últimos años Fueron On fire Dale Dale No Pero Lo que tú crees No El tema de los libros Tiene que ver Con una Siempre soy como Picado artista Pero como que no No me sale Entonces por ejemplo Intenté con la música No pasó nada Y los libros Igual lo han mostrado No lo han encontrado Por lo menos Que como pasta Así como Me imagino que se va arreglando Cachai con el tiempo Y todo Pero yo no sé De libros Pero mira Básicamente Tú no Escribís Libros como Hobby Y todo ese Bueno Lo que pasa es que Siempre hay una Hay un rollo Como que Uno piensa En el arte Bueno El sistema capitalista Y todo lo que estamos rodeando Uno piensa en el arte Y empieza inmediatamente A pensar como Ya Que me vendan Vender Triunfar En el arte Pero Es que se nos olvida también Que el arte es como No necesariamente Es para triunfar O para que me vean O para que la va El solo hecho De estar escribiendo Ese es la va Lo mismo que los dibujos Dibujar El solo hecho De dibujar Y de poner una weá ahí Y tenerla en tu pieza Que sea Ese acto Ya es Es la weá bacán Esa es la weá bacán Es como la weá catástica Si lo vendís Si es bueno Si es malo Y es puta Claro Ya lo dejáis como Un mundo de artista Ya es una weá Como de profesionalismo Que tiene que ver Con la mercantilización No tiene que ver Con el talento Recién hablábamos Del manguera ¿Cachai? ¿Por qué está actuando Él y hay otros Que no están actuando Ah Sí En cualquier momento Weá En cualquier momento? Acá la Es cierto que Por ejemplo Spotify te ayuda mucho a pagar Pagar te tira mucho por arriba De hecho Evox te ayuda con planes especiales Yo por ejemplo Los planes El plan así más Rocket que tenía Yo a mí me iba bien Es que Spotify igual Le enganchó Le enganchó mucho Su tiempo Así que Pero el tema de los libros Es que yo creo que tiene fallas Como de novato ¿Cachai? Como que de repente No sé Los cortes ¿Cachai? Como ese tipo de cosas Que me estaba dando cuenta A desarrollar Pero yo mismo Lleva dando cuenta Sí Yo los lancé Yo soy de lanzar La weá nomás Después las voy arreglando ¿Cachai? Entonces ya Resultado igual Porque estamos con este podcast Que partimos Con otro nombre Sí Y va Se va depurando Solo Ya dale con tu Viaje en el tiempo Dale con la de Chile Oye El último podcast Está terrible De bueno cortado ¿Por qué cortado? Los shorts Que sacaste Sí De bueno Salieron buenos Ahí las últimas preguntas También Era un paleta Para caleta de short Yo por ahí Va Por ahí Va a hablar Dale Raúl Ruiz ¿Lo que está ahí Raúl Ruiz No Ya Raúl Ruiz Es el mejor director De Cineche También Exiliado Desde el año 70 Y hizo una carrera En Francia Y era un hueón Es un hueón Que En el mejor de su año Hizo cuatro películas En un año Que es una locura Una locura Sí Es un hueón Que tenía un método Culeado de hacer películas No más Muchos de los guiones Lo escribió en la servilleta Con el productor ¿Cachai? Ah Una servilleta Y dos días después Grababa Porque era un hueón Que no le interesaba Y como ya tenía un nombre Y una forma De hacer cine Los productores Lo compraban Entonces Es muy Pero hay En el libro De Seinfeld Lo explican Este guión ¿Cuál es la idea? ¿De qué se va a tratar Tu película? Que es súper importante ¿Puede explicar tu película? Porque el loco Lo tenía clara Claro Pero el loco Proponía otras cosas Proponía ir descubriendo La película A medida que la vaya haciendo No, pero la idea La tenía clara A eso voy yo Sí, seguramente Seguramente tenía claro El final O dónde aterrizar No, pero la idea A lo que voy yo Es como la idea ¿De qué se trata esta película? Que la mamá Perdió un hijo Y sobre eso Va el sorprendedor de esto Claro ¿No es que sí? Claro Claro, pero el loco Iba creando escenas Puta De repente decía Mira, estamos haciendo la película Pero, ¿sabes qué? Voy a hacer una escena Del perro Del perro Cocinando Es la cosa Porque encima Raúl Ruiz Es surrealista Entonces Surrealista Para el que no entiende En grandes palabras Es cosas locas Cosas locas Dalí ¿Cachai? Va caminando Y de repente un elefante Se brusa por la habitación Y a nadie le parece Nadie Nadie está extrañado ¿Cachai? Y tiene mucho de simbolismo Igual que Jodorowsky Jodorowsky Tú veis películas Y no tienen Para ni cabeza No tienen principio Ni fin No entienden Lo que está pasando ¿Cachai? Un hueón Hay una escena Hay una escena De dos hueones Que están en un globo Y un Bueno, en fin La estoy deformando un poquito Pero más o menos así Y un hueón va Y se saca su oreja Y se la pasa a la otra loca Y la otra loca viene Y se la come Es el Jodorowsky ¿Cachai? Tú eres entretenido No, pero tiene su onda Tiene su estilo Y por eso Y tiene un nombre ¿Cachai? Y tiene su nombre Jodorowsky Y a mí eso es lo que te iba a decir Con Pablo Coelho Se le compara mucho Con Pablo Coelho Que vende la weá Y un puta Un puto culiado Que se las vende Y se las da de mago Y puta Sí Su discurso Puede tener mucho de eso Y se le puede parecer mucho Pero Jodorowsky Tiene una obra culia Que puede defender Al contrario Una obra culia Que se defiende sola Las películas Las películas de él Son bacanes Tienen su estilo Y son reconocidas Y todo el mundo De las va a ver John Lennon A John Lennon Le encantaban las películas De Jodorowsky Estuvieron a punto De trabajar en una película Sí Porque es universal Sí, sí Es una locura Si Jodorowsky Era Sí Es chileno Es opulento Por lo menos En la parte artística La parte de psicomagia Y ese otro bolón Ahí Cada uno Verá Pero la parte artística Sí Es un gran No se maneja Está bien De hecho Sí Eso Jodorowsky Lo que también Funciona Con el cine absurd Gracias Tiene surrealista Y tiene Una película Que se llama Tristes Tigres Acá en Chile Que está muy bien Palomita Blanca Y tiene unas películas Francesas Que son hermosísimas El tiempo recobrado Que es una película Que va para atrás Y Bueno No me acuerdo más Pero Pero es un Pulento Es un pulento También Es el mejor Cinesto chileno De hecho Y Y como También como era Meo comunista No es reconocido Acá en Chile Ni siquiera se le conoce En el ámbito popular En el ámbito popular Claro Y después de eso Viene el cine chileno Del año 90 Hasta el año De ahora Dejame hacer una pausa Para antes Porque hay una pausa Para rellenar El Está Dale Yo también Tengo que rellenar Sí Que el cine chileno Del año 90 Hay que hablar de Johnny Sin Peso Si es como la película La primera Claro Pero Pero Johnny Sin Peso Ya No es tan bueno Tampoco Una de las Una de las Románticas ¿Te acordáis de Roda Estúa? Sí Hizo un recital Hizo un recital Ya Aquí en Chile ¿Por qué? Ya porque Todo el mundo se acuerda De ese recital De Roda Estúa Porque fue El primer recital Que se hizo Después Ya Y Roda Estúa Una o dos canciones Aquí en Chile No pegaba mucho Pero sin embargo Se transformó En icónico Porque fue el primer recital Igual Entonces es como Es como un Un catarse Lo mismo pasó con Johnny Sin Peso Pero no es mala La película No es tan buena No está tan bien Pero Pero Está en el ideario Claro Pero La has visto ahora Últimamente Es que yo la vi No sé poco Pero la vi ya Después de De tiempo Y claro Mucho No hace poco Pero la vi Después bien Así Yo la vi la primera Y después bien Porque salió la 2 Incluso La 2 no la vi Ah no No aguanta mucho El loco salía De la cárcel Sí Lo bueno de la película De la buena De esa película Es que es un hueón Que se mete En un tete O sea Es un pendejo Que se mete En un asalto Un pendejo Tenta años Bueno El casting Tienen que aprender Un poco Están empezando Los cabros Hay que hacer Todo de nuevo Pero Sí Pues tenía Es que Parece que en ese tiempo Parece que también Se veía hace mucho Hace tiempo Que también había Mucho asalto ¿No? A banco Creo que el tiempo Sí Sí Qué buen punto Que tocaste Sí Porque Yo me acuerdo No Por lo que Me puedo acordar Un poco Que había mucho asalto A banco Mucho asalto A estrio Mucho tirado En Bogotá En la calle Santa Lucía Creo que murió Y no estaba A mediados del año Los 90 Los 90 Sí Había De hecho yo me acuerdo Un titular Sorry Me acuerdo un titular Del diario El último año Que era Asalto Número 100 En el año Y era como Noviembre O sea ya Se habían hecho 100 asaltos Bueno 10 por 10 por mes ¿Sí? Ya O sea Sí Era brijo Sí Pues es que Yo me acuerdo Es que También tiene que ver Con una También me imagino Con la época Y por lo que Por lo que Cacho Que muchos grupos Eran muchos grupos De armados de izquierda Que quedaron Sí Que quedaron Se quedaron Sin pega Y se pusieron A hacer Derivaron En ese tipo Cachai En ese tipo Netamente Ya de crimen Ya es que Me tengo que hacer La plata Y esto Que yo creo Le gustaba Igual que Como El loco De Breaking Back Sí Se quedaron Como Lo que tú Hiciste Se quedaron En pelota Algunos Siguieron Con la Volada Ideológica Otros Sí Pero Pero En esa época Era De mucho Asaltos Más Gordo A banco Una Wea Así Yo creo Que Johnny Se empezó A eso También Exactamente Por eso Representa Muy bien La época Y Sí Voy a hacer Un poquito Pero un poquito Más Dale 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 Yo sigo Hablando Johnny Se empezó Rellene La dos Sobre todo Rellena La dos Bueno Johnny Se trata De un Asalto En los Años Noventa A una Una Volada De intercambio De dólares Ilegal Que funcionaba Como videoclub Y que sí Efectivamente Tuve a toda La gente Un día Completo Ahí Expectante A la tele Viendo Este asalto En vivo Que de eso Se trataba Y después Hicieron una Película Gustavo Grefmanino Que Si no me Equivoco Hicieron un par De películas Después Pero no Pegaron Nada Gustavo Grefmanino Hizo Johnny Se empezó Estaba Luis Nieco Aldo Parodi Aldo Parodi Uno de los Mejores Actores Del cine Chileno Que desapareció De un día Para otro No sé Por qué Ahí habría Que revisar La historia De hecho Yo creo Que está vivo Todavía Pero Aldo A lo mejor Lo hemos Cajonado Mucho De viejo Loco Efectivamente Tenía una Cara De loco Que no Se podía Respetar Pero Y eso Era lo Que lo Que me aprovechaba Muy bien ¿Qué será De ese loco? Era muy buen actor Qué lata Que no Qué lata Que no A mí Voy a decir Algo Me acordé Algo que me da Mucha rabia Y me da Mucha rabia Ojalá Juan Escúchenme Por favor Por favor Por favor De verdad Tengo que decir Chile 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 Puede tener Películas Muy de mierda Hablé del rescate Del cine chileno Y películas Que hay que rescatar Y que Para arriba Para abajo Todo lo que queráis Estoy haciendo Un anuncio ¿Qué dice De general Mierda? Espera Espera Estoy haciendo Un anuncio Muy brigio Muy brigio Muy brigio Y tengo que decir Algo muy brigio Muy brigio No, no, no El cine chileno Puede ser una mierda Puede ir para arriba Para abajo Todo lo que queráis Todo lo que queráis Pero lo que tiene Es grandes actores Grandes actores Grandes actores Son inmensos Inmensos ¿Ya? Y hoy en día Estoy haciendo un reclamo General De la mierda Hoy en día Cuéntate tú No sé por qué El cine chileno La televisión chilena De mierda Cuicos culiados Te dio un duro Me da mucha rabia Me da mucha rabia Me da mucha rabia Juguieron por separado Tienen fuera Tienen fuera Del teatro Del cine De la televisión A Gloria Muschmayer Me parece indignante Que Gloria Muschmayer Ganó un premio Un premio De actriz En Venecia Porque no la llaman A ningún lado No la tienen En una parte En la película No, no, no No, no La loca Creo que es la política No sé No sé por qué Porque son hueones Creo yo Porque son ahuegonados Porque son cuicos culiados De mierda Que no tienen Puta idea de cine Ni de televisión Ni de No, pues así Tienen idea de cine Y televisión Comercial culiado De onda ¿Cachai? Pero así De contenidos bacanes No los tienen Entonces por eso Monsey tú A Gloria Muschmayer Que es una actriz Y te lo estoy diciendo Así Bueno Responsablemente Que es del porte De Meryl Streep De ese porte Pero latina La tienen Votada Me parece indignante Y me parece Tarjera roja A todos los hueones Del cine En la televisión chilena Por ahuegonados Por ahuegonados ¿Estás clara? ¿Estás clara? ¿Estás clara que estás Votegando tu foto En la televisión? Sí Yo la tenía ya Un poquito Yo la tenía un poquito En más calle Pero Sí, no Es que me parece indignante ¿Cuál es tu buco? No, es que me parece indignante Que Gloria Muschmayer Es tremenda Actriz Y ha ganado Unos premios culiados Que ya se lo quisiera Cualquiera Que rabia Y es Y bueno Y más encima Bueno Que rabia La banda más encima No es solo dramática Ella ha hecho programas De humor Y es muy divertida Y es muy divertida Un actor O actriz Cualquiera Que te haga drama Y que te haga homenia Es un hueón Que te Guau Que rabia Eso no Eso era mi reclamo Gracias Ojalá que alguien De cine chileno Me vea Y bueno Respire conmigo Far de la flor de foto Se le olvidaron la yoga Güero Sí, sí No va a sonar Con la Ya me espira Pero tengo otros elementos Como los silbatos de árbitro Los silbatos de árbitro Me relajan La mierda Oye Ya dale Sí de chilenos Gracias Ya estamos con El año 90 El año 90 El duelo Caluga menta La frontera Historia de fútbol Chacotero sentimental Se me olvida Se me olvida un botón Entre medio Pero Básicamente La frontera El loco No, la frontera El loco Un poquito más después Después Porque El de fútbol Es la primera De Andres La historia de fútbol Yo creo que fue Como la que más pegó Después de Johnny Simpreso ¿No? Porque Johnny Simpreso Es como la película Del contexto Johnny Simpreso La otra Había sido como Por decir Mucho de fútbol Como lo hablamos Delante Sí Lo que pasó Con la historia de fútbol Que fue una primera película Que le fue bien Taquillera Y que no tocaba Ni un poquito De la hueá política Ya la tocaba Solapadamente ¿Cachai? Gracias Gracias Sí, el año 90 Seguramente no era Y de hecho De hecho Ese concepto ya Terminó de explotar Con el Chacotero De sentido mental Sí Ahí el carro Ahí ya no se toca nada Y el cine ya era comercial O sea, estáis haciendo Un programa O sea, una película de cine Que si bien Tiene cierto peso No es solo una comedia Sino que hay un guión Un poquito más pesado Y unas cosas más pesaditas Es una película comercial Comercial Que le fue muy bien A mí me gusta mucho El Chacotero sentimental Todo lo que estuvo involucrado Y la historia El chilenismo No soy muy amigo Del chilenismo ¿La primera película es de ¿De qué se trata El primer capítulo? Está separado El chacotero El chilenismo Son tres capítulos Dentro de la película Sí, está La primera Los locos que no Espera, están los locos Que no podían curiar Porque están en los bloques Es el tercero Es el tercero Está la historia dramática De la La del medio El sexto El sexto Y la primera Pero también era cómica ¿Qué era? ¿Cuál era la primera El chacotero sentimental? No me acuerdo La primera Después Hicieron una La de Daniel Muñoz La de Daniel Muñoz Con la Berta No, no Berta la sala La otra Daniel Muñoz Que se culeaba A la vecina Y después Iba al sur Y cachaba Que era Era primo Del loco Y la loca Llegaba al sur Y la loca Estaba media Mediapiteada Estaban buenos ¿Sabéis qué pasó? A mí me pasó Mucho Y después sacaron Las dos También con otras historias Te pueden gustar O no Pero bueno Me van a gustar Las tres Sí Después Nos hicieron Sí Porque el chacotero El chacotero sentimental Se agarró con el director Y lo motivó mucho Este weón Del programa Ah No me sabía Esa historia Sí No me sabía Esa historia De hecho El loco Se lo trató Súper mal No me acuerdo Cómo se llama el director ¿Cómo se llama el weón De la historia? Cristian Galá Sí, horrible La otra edad De cualquier ratón Ladrón Mecenario La weá Seguramente A lo mejor Tuvieron Unos Claro A lo mejor Tuvieron 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 éxito Y lo que pasa Cuando de repente Hay éxito Es que se empiezan Como a ratonear Con la weá A asegurar Bueno Hay Especular Pero Tuvieron un problema Grave Y él no siguió Con el Y se notó En las otras películas De hecho Creo que dirigía A él El El Rumpi Creo que Es que Estuvo muy raro Estuvo muy raro Tenían el chacotero sentimental Le hicieron la otra Tenían un programa Radial El programa Radial Es que se llena De guiones Solo Se llena de guiones Oye Si Yo Yo robé Un poco En mis libros Vale 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 Si Pero es que Tu podías hacer Una Una franquicia De películas De chacotero sentimental Y no tener fin Si No tener fin Una serie Se la vendía a Netflix Hagamos a weá Hagamos a weá No la podíamos hacer nosotros Tendría que hacerla El Rumpi Pero Nosotros nos quedaríamos Con el nombre Y yo hablo con Netflix Netflix Te tengo una serie Weá Y a Netflix Te gusta la weá De 10, 20 Son 10 capítulos Por temporada Te tengo 10 temporadas Toma Cine Cine y amor chileno Toma Toma Se llama El Rampa El Rumpi El Chacotero El Chacotero El Bolón El Bolón Es que hicieron La 3 Y la 3 No tomaron Historias del Rumpi Sino que tomaron Un guión gringo De como De relaciones Personales Hicieron una Weá de mierda Y actuaba Benjamín Pipuña Como una mierda Weá Como una mierda Un weá Un soporífero Weá Un weá Un latiro No me No me No me Muy aburrido Muy aburrido Pero encuentro En la tele El ritmo El ritmo Que siempre Le traje A todos Andando a la mierda Andando a la mierda Bueno Por separado ¿Qué pasa si Un día Un día Actúa bien Sí Actúa bien Lo que pasa es que Su estilo no me gusta Es distinto al Manguera Que no actúa O Cristian de la Fuente Que actúa para atrás Que actúa mal Actúa como Es como que Actúa intencionalmente Yo el otro día Estaba pensando Cuando iba manejando Decía ¿Qué pasa si Nos va bien Y un día Estamos en Miami Producto de un premio Alguna weá Estamos en el bar Y está en Manguera Así te imaginas En Miami Estaba en un bar Con Backbany Al lado Conversando Y con dos minas Todo muy heteronormado Muy Un poco homosexual Con Backbany Y un poco más sexual Y un poco más sexual Y un poco más sexual Y se acerca Sí, pero yo Estoy conversando Con la chica Entonces Se acerca ¿Qué hace si se acerca Cristian de la Fuente? Primero Y nos quiere pegar Yo le digo Yo le voy a decir Yo le voy a decir Yo bueno te voy a Él 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 te odia No, yo Lo primero que le diría Cristian de la Fuente Era más grande Que yo Y sé Que tus manos Bueno y tu corazón Saben perdonar A la gente Para la gente Que necesitaba Tampoco de Publicidad gratis Y después Cuando se ve vuelta Un combo Eso es mi forma De la Florida ¿Por qué se te hagan Por otro De la Florida Fácil Fácil Se dice Que en la Feria Se veía por atrás No más que Macul No más que esos Conches En Puente Alto Se dice Que te rompen En el corazón Y en la Feria Se pega Se pega De forma maletera Por atrás Ahí escucha Hay visto esos memes Culturales chilenos Hay visto esos memes Yo me cagué Ahora eso Porque me llegó No, no, no Era meme de verdad Un meme Que decían En una página De Instagram Decía En las puente altinas Te rompen el corazón Y a mí Llegó Me rompió el corazón La puente altina Me va Me va No, yo le voy a decir Mira Cristian Mira Cristian Cristian Mira Escucha Escucha Mira Mira ahora En tu reloj En tu reloj Tateado Mira Hagamos una cosa Mira No nos ha ido bien No fue bien En este programa Venimos Nos hicieron un contrato Estamos ganando plata Quizás 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 Nos acostemos Con ella Antes que tú Y él Tiene cáncer Y hipoterminismo Y sida Tiene enfermedad en uno Entonces déjalo Le quedan Tres horas de vida La chispeza del chileno Le quedan Tres horas Le va a doler Le pueden no poder Es culiar Déjalo en paz Camina con Cheto Camina Camina Cuando esté Cuando esté 20 metros afuera Si Ahora Esa 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 templanza Cuando tú Estás tranquilo Y dices Camina Y no miráis Dato para los hijos De las chinganas Un verdadero hijo De las chinganas Dice Camina el hueón Y no se mueve Un músculo No se mueve Un músculo Igual La pensaría Pero Pero si tú decís Que un hijo de las chinganas Tiene que hacerlo Lo voy a hacer Bueno y con las chinganas No mira Y se camina Y dice Camina Julio Camina Y mira el postulón Y viene Y seguís caminando Y el loco camina Dale Sigo Ya sigamos